Hola, bienvenidos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo descargar Blender 3.6, la versión LTS. Vale, una vez aquí tenemos varias opciones. Tenemos las que se actualizarían automáticamente con actualizaciones constantes y después teníamos las versiones pues las normales y tendríamos que cambiar cada vez que hacen una nueva. En mi caso voy a descargar una de estas, una versión normal, para Mac con Installer. Si la queréis portable, simplemente descargaríais esto y lo descomprimís. Voy a descargar. Blender es una aplicación Open Souls, así que cuando le dais dinero, literalmente estáis mejorando la aplicación, porque ellos cogen con ese dinero, lo invierten en la aplicación, así que a largo plazo sería como estar pagando para una versión mejor de Blender. Vale, vamos a continuar con el tutorial. Le damos a abrir archivo. Le damos esto. Le damos a más información. Ejecutar de todas formas. Le damos a next. Aceptamos la licencia. Next. Y aquí es donde se instalaría Blender. Por defecto se descarga en esta localización. En mi caso lo voy a editar. Le quiero descargar en el D. Le damos a OK. Next. Install. Ahora esperaríamos a que se instale. Nos pide permisos. Le decimos que sí. Le damos a Finish. Doble clic. Le damos a English. Y ponemos Spanish. Si lo queréis dejar en inglés, podéis dejarlo en inglés. O si queréis ponerlo en catalán, o en cualquier otro idioma, le daríais. Pero aquí tendríamos los idiomas que están completos, en progreso, que estarían como a medias, y los que están empezando a traducirse. En mi caso lo voy a dejar en español. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle un fuerte like, suscribiros, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!